Gente, Ryungin se acaba de actualizar añadiendo una función que puede multiplicar los FPS hasta un 500%, es el modo Turbo. Y aunque está en fase beta, les voy a mostrar cómo activarla y todas las mejoras que trae con esto. Y los problemitas que puede generar y cómo solucionarlos. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que justo hace poco hablábamos de cómo Ryungin se estaba siendo atacado y yo les dije que Ryungin iba a volver más fuerte. Y es que se actualizó en la versión Canaris, que ya les expliqué que es la versión Canaris, si no han visto ese video vayan a verlo. Pero esta es una versión donde las abstracciones de Ryungin llegan antes. Y aquí tenemos la versión 1.3.28. Y en esta versión tenemos una nueva opción, si nos vamos a hablar. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEN. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de Keyoff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Si nos vamos a la configuración y nos vamos a atajos de teclado, tenemos aquí un nuevo TurboMod. Y tú me dirás, gordo, todo este escándalo por un atajo de teclado. Pues no, es que el TurboMod es una nueva función que está en la parte de CPU. Tenemos aquí en la parte de Hats el nuevo TurboMod multiplicador. Que por defecto a ustedes les va a venir seguramente así o aquí en 100% y podemos ponerlo hasta en 500%. Pero, ¿qué hace exactamente este modo Turbo? Si ustedes ponen aquí, aquí nos da una explicación donde nos dice que lo que hace es multiplicar los FPS acelerando o reidentizando los juegos, si lo configuramos mal, aquellos juegos que son sensibles al frame rate. Y por eso lo podemos activar y desactivar con un botón. Vamos a irnos a un juego y vamos a ponerlo, por ejemplo, al 200%. Vamos a ver aplicar. Y aquí en atajos de teclado lo voy a poner que lo voy a activar con la tecla Alt, ¿vale? Le damos aplicar, aceptar. Entonces, estamos en el Xenoblade que lo tenemos sin mod y como ven nos va a 30 FPS. Ahora, voy a presionar el botón que pusimos, que en mi caso es el botón Alt. Y ahora mismo acaba de aumentar a 60 FPS. Obviamente, como estoy en directo, no llega a 60 FPS exacto, pero acabamos de duplicar sin mods y sin nada del estilo los FPS del juego. Y como ven, el juego no sufre ningún fallo. Eso sí, yo sé que están notando ya mismo que el juego se está viendo acelerado. Y es que este modo Turbo lo que hace es efectivamente desbloquear los FPS de los juegos. Pero si el juego no soporta los FPS desbloqueados de manera nativa, el juego se va a ver acelerado. Eso sí, como ven, este modo Turbo las cinemáticas las deja intactas. Es decir, lo que se va a ver acelerado, porque se ve acelerado porque es como ponerlo a por dos, es el juego, o sea, el gameplay. Pero las cinemáticas, en teoría, van a ir todas súper bien. O sea, este modo Turbo es como otros modos que tienen ciertos emuladores que duplican o triplifican los FPS de los juegos. Permitiéndonos farmear más rápido o acelerar los textos cuando juegas a Pokémon o aventuras de ese tipo. Entonces, es como un modo farmeo. Sí funciona para duplicar los FPS, como ya vieron. Miren, si lo desactivo, volvemos a 30 FPS. Y si lo activo, nos vamos casi a 60, aunque ya saben que estoy en stream. Pero, como acelera el juego, por eso decía la explicación que nos dio el Rimgens, que está pensado para acelerar o ralentizar los juegos. Y pues tener como este modo farmeo y hacer todo más rápido. De hecho, esa es la razón por la que en la configuración, en la parte de atajos del teclado, no solo tienen la opción de activarla y desactivarla. Sino que tienen esta opción de aquí, que lo que hace es que el modo Turbo solo funcione cuando tengan la tecla presionada. Entonces, la voy a activar, le doy a aplicar, le doy a aceptar. Y entonces, por ejemplo, miren que ahí tengo el modo Turbo activado. Lo voy a desactivar y ahora solo cuando mantenga la tecla presionada, se queda el modo Turbo. Si suelto la tecla, se desactiva, la toco y se activa. Y esto efectivamente sirve para que, por ejemplo, en un juego como Pokémon, cada vez que te estén hablando o estés farmeando, mantienes la tecla y vas con el juego acelerado. O desactivas eso y simplemente lo activas, se muera por Turbo, lo vuelves a tocar y se desactiva. Y en aquellos juegos donde el propio juego resiste el aumentar los FPS, es decir, el liberarlos a tope. Ahí también tenemos una función que nos permite aumentar los FPS sin acelerar el juego y sin necesidad de mods. Entonces, estamos aquí ahora en el Zelda Echo Sock Wizard, que es un juego que nos permite liberar los FPS. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es presionar la tecla F1. Y como ven, acaban de aumentar los FPS hasta 90, que es lo máximo que está llegando a mi PC ahora mismo. Y como ven, no se acelera el juego para absolutamente nada. Hemos liberado los FPS y como este juego como tal lo resiste, tenemos los FPS liberados. Y encima podemos activar el modo Turbo si queremos acelerar el juego para ir a x2 o para farmear, por ejemplo. Entonces le doy a Alt para el modo Turbo, que fue la tecla que yo activé. Y ahora que tenemos el modo Turbo, vamos a 90 FPS y al x2 de velocidad. Por 2 o por 3, ya dependiendo de ustedes lo que le pongan, ya saben que lo pueden poner hasta el 500%. Y así es como funcionan estos dos modos. Uno, para liberar los FPS, que recuerden, esto del F1 solo va a funcionar si el juego lo acepta. Y el modo Turbo, que es para todos los juegos. Recuerden que esta mejora está en la versión Canary, que te dejo un video por acá, donde les explico cómo activarla. Y si quieres saber cómo duplicar tus FPS, ahora sí, sin aceleraciones y simplemente ganar a mes FPS de manera gratuita, sin mejorar el PC. Te dejo este otro video por acá, donde te enseño una aplicación que es increíble para eso. Suscríbete, que como ves, subo mucho contenido de emuladores. Te espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.